Hace más de un año en Nuevo León nos encerramos, no todos, no siempre, pero la mayoría hicimos caso porque pensábamos que esto iba a ser pasajero. Pero cuando una semana se convierten en diez y empiezan a cerrar los negocios, se prendieron los focos de alerta y muchos se hundieron. Otros salieron a buscar, salieron a vender, salieron a pedir ayuda, a sobrevivir. Por desgracia se nos fueron colegas, se nos fueron deportistas, artistas, familia, amigos, luces que se apagaron y no brillaran más. Claro que duele, se nos adelantaron en el camino y en honor a su memoria debemos de seguir luchando. Al final del día y como regio sabemos que no hay mal que dure 100 años, hemos vivido y sobrevivido inundaciones, incendios, sequías, crisis y ahora pandemias. Juntos hemos logrado abrir nuevas puertas y seguir siempre hacia adelante con la frente en alto, estableciendo metas y luchando a diario. ¿Cuántos congresos, expos, conciertos, eventos deportivos y eventos de clase mundial no se organizaban en Nuevo León? Sí, ha pasado más de un año desde el inicio de esta pesadilla. Y solo, es solo cuando te das cuenta de todo lo que has recorrido, cuando nos damos cuenta de todos los que corren con nosotros, es cuando abrimos los ojos y decidimos levantarnos. Venga, luchemos juntos por tiempos mejores. Todo cambio es cíclico, periódico y constante y claro que vamos a volver a recibir a visitantes nacionales y extranjeros con los brazos abiertos. Volveremos a llenar a tope los hoteles, restaurantes y nuestros lugares turísticos, porque en efecto no hay tormenta que dure 100 años y pronto volveremos a sonreír y volveremos a vivir. Y te prometo que juntos vamos a ir ahora sí, todos, todos al estadio y volveremos a gritar ¡Gol! con nuestra familia de los sábados. Te aseguro que también volveremos a vibrar, a cantar y a saltar con la banda favorita. Iremos a los conciertos y volveremos a gritar ¡Otra! 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 Sí, urge ver a buenas bandas, eh. Y créeme que ya falta menos para volver a los saludos y a los miles de abrazos. Sobre todo, porque urge dar todos esos abrazos pendientes. Pero por lo pronto concéntrate y trabaja por lo que vale la pena. ¡Claro que podemos! Por los tuyos, por los amigos del soft, por la raza del fútbol, por tus amigos del kinder, por la raza de la oficina, por tus comadres, por tus compadres, por tu patria, por tu familia, por tu legado. ¡Ánimo! Nuevo León es fuerte y lo sabes. Visítanos, te esperamos con los brazos abiertos, porque aún faltan muchas metas por lograr y mucha historia por escribir. ¡Ánimo! ¡Nuevo León es extraordinario! ¡Nuevo!